Hola amigos yo soy Diana Lisa, bienvenidos a un video más el día de hoy Como ya vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar de los productos terminados del mes de mayo Como ustedes saben siempre guardo todos mis productos conforme me los voy acabando y al final del mes voy haciendo un video con los productos que he acumulado en ese tiempo Entonces sin más preámbulo vamos a comenzar Vamos a abrir nuestra cajita y el primer producto que salta es esta crema para peinar de Dove que es la que he estado utilizando últimamente Y siento que si me hidrata mucho el cabello Dice dentro o fuera de la regadera, nunca lo he usado en la regadera Cabe mencionar, dice que es anti-freeze Pues más o menos, más o menos porque a veces el freeze es demasiado y no se puede controlar Pero me parece un buen producto, la verdad es que si lo volveré a comprar No más que me compré otro de otra marca, creo que de 3M O 3M, como le digan, no sé Y pues voy a utilizar ese Pero pues este, me gustó mucho y definitivamente si lo volveré a comprar Me gustan mucho los productos de Dove, creo que son bastante buenos El siguiente me emociona mucho porque por fin me lo acabé De este, pues de la marca de Dr. Bronners Que se basa en el comercio justo de la materia prima Ecología, bla 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 Está muy padre Y pues entre las cosas que se puede hacer Dice que lo puedes usar para lavar tu cara, tu cuerpo, cabello Para lavar la ropa, para trapear Para lavar, para lavar Para bañar al perro Este, como para limpiar las frutas y verduras La puedes usar, ah caray Como, como, como pasta de dientes Para lavar tu dientes O sea, ya lo intenté y sabe espantoso Pero pues si estás en medio de la nada Es una buena opción Y la verdad es que está bastante cool El aroma que yo compré fue hierbabuena Y se me hizo demasiado fresco O sea, si esta cosa te llega a caer en los ojos Vas a sentir que te mueres Ya me pasó una vez Pero el olor es muy penetrante Porque es de aceites esenciales Así que se los recomiendo Pero de otro olor Se supone que este es excelente para el acné El que es de hierbabuena Porque además tiene aceite de cáñamo O sea, el hemp seed oil Cosas así Como tipo de marihuana ¿Sí? Que ayuda a desinflamar la piel Y bla 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 ¿Sí? Siento que se me ha servido un poco para el acné Porque antes utilizaba uno de Pons Y la verdad es que no me hacía nada Y este sí Sí me ha ayudado bastante a controlar mi acné Digo, no mucho, claramente O sea, todavía tengo brotes Pero nada exagerado a como estaba antes Así que definitivamente me compraría otro de estos Está muy padre Tal vez me gustaría probar otro aroma No sé, tipo lavanda O almendras creo que también tienen Pero es un excelente producto Y sí, se los recomiendo muchísimo El siguiente producto es Este gel Para cabello rizado De DPT2 Girls with Curls Dice crema modeladora de bucles Es un gel La verdad Ah no Este sí es el gel O es la crema Sí, es un gel Es como un gel Para cabello rizado No se me hizo así como gran cosa La verdad Y la verdad es que sí Es un poco costoso Más de 100 pesos esta cosa Y no lo volvería a comprar Creo que hay cosas mejores A mejor precio en el mercado Pero pues fue una experiencia interesante Así que Bye El siguiente producto es Otro Rexona Clinical Ustedes saben que yo soy fan De este desodorante Ahorita estoy utilizando Me parece que el Creo que es el de Dove El Dove Clinical Porque lo encontré en oferta Así que lo compré Pero este es mi caballito de batalla Ya lo saben El siguiente es un Uh, algo de maquillaje Es un corrector De Essence Como pueden ver está todo raspado De donde le estuve así de que Tratando de sacar y todo Este es el Camouflage Matte Concealer Se supone que es mate Y que se supone que cubre tatuajes En realidad no cubre tatuajes Les voy a hacer así Una pequeña muestra Aquí está mi tatuaje Y oh Aparentemente parece que sí lo cubre ¿No? Todo muy bonito Lo difuminamos un poco Y o sea Sí cubre bien Pero todavía podemos ver el tatuaje Entonces no es así como súper Cubridor Pero para lo que sirve Que es para las ojeras Y los granitos Está bien El único pero que yo le pongo A este producto Es que huele muy fuerte Huele muy perfumado Y tener eso cerca De los ojos Puede resultar muy irritante Para algunas personas Por lo que yo no lo recomendaría A mí me encanta El Age Rewind Concealer De Maybelline Y para mí ese es El santo grial De los correctores Este fue bueno Pero les digo Por el aroma No me encantó Así que bye El siguiente producto Es un ácido hialurónico De la marca Good Molecules Este lo compré en Salis Pero lo pueden adquirir En otros sitios Me pareció bueno No es así otra cosa Del otro mundo No es como que Me haya súper hidratado Mi piel Y se vea radiante Y no, no O sea En realidad es que Es un ácido hialurónico Como cualquiera Si pueden encontrar Uno que sea un poco más barato Pues mejor Pero es un buen producto Y definitivamente Creo que si lo volvería a comprar En dado caso Pero me gustaría Explorar otras opciones Otras marcas Ya veremos Si luego regresamos a este El siguiente producto Es un perfume De perfumes europeos Creo que este Lo tenemos que guardar Para que nos lo rellenen Creo que da el gatazo O sea Si no quieres invertir En un perfume Porque no tienes el dinero En ese momento Porque lo quieres usar Para otra cosa Me parece algo Completamente válido Comprarse un perfume Pues Pirato Técnicamente Y mucha gente va a decir Es que la piratería Está mal Y que bla 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 Pero Pues quien tenga dinero Para costearse algo original Adelante Que lo haga De preferencia Háganlo Pero si no pueden Pues existen estas opciones No me cancelen El siguiente producto Que tenemos aquí Es un labello El Med Repair Como ustedes saben Es el labello que más uso Pero ya ahorita soy más fan De los brillos O los bálsamos labiales De Haloma Pero este también es muy bueno Y tiene efectos de protección 15 Que en realidad 15 Es como nada Pero algo es algo El siguiente es un producto Carísimo Carísimo De París Y creo que Si la marca es francesa Pero bueno Es este Brillo de labios De NARS Cosmetics Es una cosa preciosa Ya ven que NARS sacó El blush Orgasm Y fue un hit Y ya empezaron a sacar Todo orgasm De que Lip gloss Labiales Paletas de sombras Todo 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 Es ya orgasm No hay otra cosa De NARS Que sea Como que Igual de icónica Pero bueno Como pueden ver Ya Me lo terminé Le voy a seguir Raspando un poquito Creo que Este Bueno Esta es una miniatura Que venía en un set Junto con un mini orgasm Mini orgasm Y Vine junto con Con un blush Chiquito Y Si creo que el set Costaba 500 pesos Pero El Original de este O sea El full size Está como en 900 pesos Y o sea Es un lip gloss Literal Es un lip gloss Déjenme les Trato de hacer un swatch O sea No sé si vean aquí Ese es el Ese es el swatch O sea Esa es la magia Se ve muy bonito Es muy hidratante Pero No me voy a gastar 900 pesos En eso No Tal vez si fuera rica En millonaria Lo haría Pero Aún no lo soy Así que No Fue una bonita experiencia Gracias Nars Pero bye El siguiente producto Déjenme ver Ay es el último Es esta pasta de dientes Yo sé que es muy raro Mostrar una pasta de dientes En un Productos terminados Es esta de De Sensodyne Que es Limpieza profunda Con flor Y dice Para proteger Dientes sensibles Yo tengo los dientes Súper súper sensibles Me muero de una paleta De hielo Y siento que Me muero Siento así como Espantoso El frío Hasta La mandíbula No estoy exagerando Así lo siento Y esta cosa De verdad es que Si me ayudó A reducir un poco Mi sensibilidad dental Me lo recomiendo Mi dentista Bueno mi Artonsista Que también es dentista No sé por qué No sé por qué Me causa conflictos Pero es excelente Así que se los recomiendo Es un poco más cara Que las pastas Regulares Pero vale la pena Si tienen este tipo De problema Y bueno Creo que este es El último producto Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video De productos terminados Si así fue Suscríbanse Denle like Piquen a la campanita Y ustedes y yo Nos vemos en el siguiente video Yo soy Diana Lisa Bye